Hola, soy Cristian, tengo 10 años, soy el presidente infantil de la Falla Plaza de los Valencianes y voy a Martínez Torres. Hola, soy Lucía, la fallera mayor infantil de Plaza Cortes Valencianas y voy al Instituto Salvador Gadea. Hola, soy Paqui Serrano Ruiz, soy la fallera mayor de la Falla Plaza de los Valencianes para el ejercicio 2019 y trabajo en un supermercado. Hola, soy Mere López Serrano, el presidente de la Falla Plaza de los Valencianes. Tengo 27 años, aunque aparezca que tenga 46 y llevo 13 años de presidente, de sufrimiento, pero bueno, lo llevo porque tengo mucha gente a mi alrededor que me acompaña y que me ayuda y que me quiere y si no, no lo podría soportar. Y muy a gusto lo llevo, la verdad. Pues este año me lo estoy pasando muy bien porque estoy conociendo a muchos presidentes y hemos hecho Falleras Mayores Infantiles. Pues este año me lo estoy pasando muy bien, con muchos nervios y contenta de estar con las Falleras Mayores Infantiles. Pues el año lo estoy viviendo con mucha ilusión, junto al resto de Falleras Mayores y presidentes de las demás comisiones y muy contenta de poder compartirlo con Cristian, Lucía y Mere. Esta semana un poquito más nerviosa, pero con mucha ilusión, muy contenta. Bueno, muy bien, la verdad es que hay iniciativas nuevas y hay actos que para las Falleras Mayores, por supuesto, son actos novedosos, que otros años no están. Y bueno, todo lo que sean actos para ellas innovadores, pues a ellas les encanta, porque como siempre quieren más y más y más, nosotros los presidentes podemos recortar lo mejor, pero a ellas no, a ellas les encanta esto de actos nuevos y actos nuevos. El acto que más me gusta de la Semana Fallera son las pasacalles, porque voy con mis amigos y con mi falla, por otras fallas, no sé. El acto que más me gusta de la Semana Fallera es la entrega de premios, porque pasas nervios pues a ver qué premio te toco. El acto que más me gusta es la ofrenda, porque me gusta mucho vestirme ese día y me emociona mucho poder llevarle el ramo a la Virgen de los desamparados. A ver, la Semana Fallera no es un acto oficial lo que más me gusta, pero lo que me apasiona es la planta. Es una noche que me encanta vivirla, disfrutarla, luego dar vueltas por ahí, ver las demás fallas, criticar, hacer porras y la entrega de premios, aunque sea un día de sentimientos encontrados, porque tienes mucha ilusión, pero al mismo tiempo lo pasas muy mal allá arriba. Pero bueno, es uno de los que más me gusta también. Y ver a Fallera Mayoras disfrutar y a mi comisión que se lo pase bomba, con eso yo me doy por satisfecho. ¡Gracias!